muy buenas a todos esto es gaming 00 yo soy sacbert y estamos en seven days to die y como veis aún es un poquito de noche y creo que estos malditos zombies aún son capaces de correr así que voy a llevar mucho mucho cuidado como veis ya han empezado a catar mis pinchitos y eso me gusta me gusta porque no me dan tantos problemas los escalones que faltan de poner es esto pero no tantos me faltan de poner dos 12 vale a ver os cuento he aprovechado la noche para revisar lo que me hacía falta me he preparado un porro de esto una porra de estas así enorme llena de alambre de espino que mola mucho y me he preparado para hacerme un par de piezas de armadura he visto que hay un poncho de piel que a mí me gustan mucho porque recuerdan a Clint Eastwood y es un actor que me encanta entonces he decidido hacerme uno de estos y luego cogí el dibujo de la coraza de cuero vale entonces esto es lo que me puedo preparar así para mejorarme el equipo ya veis que me está organizando bien todos los chismes que llevo este es muy malo lo sé pero abrir unas cuantas puertas aún me sirven y pues esto ya amanece así que nos vamos a poner en marcha y vamos a darles toda la caña que podamos que hay que empezar a prepararse que se empieza a acercar el día 14 ups a ver y ya podemos bajar veis que por aquí han estado dando mal están los pinchos manchados o sea que vale pues así como objetivo me he marcado mejorar todo lo que pueda esto que ya veo que se han estado dando esta zona parece que es donde más bien oye que tú ya tendrías que haber dejado de correr pero qué es esto otro gordo corredor y toby me han dado no sé qué narices les pasa pero no paran de correr y esto es de día ya casi que me voy a alejar de casa para que no me la desmonten pero esto es alucinante deersville inferville es esto como veis también me he subido un poquito la velocidad de correr porque me da que va a ser mi mayor defensa en el mundo huir como una perrilla pero esto es que les pasa a ver si va a ser hasta las seis de la mañana cuando estos no dejan de tener ganas de jarana a ver eso por correr correr es malo me cago en la leche se me va a llevar a narnia quita bicho este es el zombie Duracell la madre que lo peinó es un poco cochino pegarle en el suelo pero es que él me pega en el suelo pero quiere amanecer de una vez por favor no le doy no le doy no le doy míralo se le acabaron las pilas este que le ha pasado se ha cansado de intentar matarme bueno me voy a poner a lo que iba lo que os comentaba antes de que me interrumpieran esta panda de energúmenos voy a intentar reunir los materiales para hacerme la mesa de trabajo que he visto que me hace muchísima falta entonces creo que los carritos estos del helado que hay por aquí dan mechanical part que es una de las pocas cosas que me hace falta después de mi cosecha de herramienta mira 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 ahí está sí señor vale pues a buscar mechanical parts de estas venga a darme alguna más vamos por favor no solo me han dado una pero yo juraría que había más carritos sí bueno pues eso voy a ir buscando mechanical parts para intentar reunir las suficientes y hacerme la mesa de trabajo con la mesa de trabajo podría hacerme más objetos entre ellos creo que está la hormigonera pero para lo de la hormigonera me falta subir un poquito de nivel así que tendré que recurrir a nuestros amigos los zombies para que me den experiencia nuestros amigos los zombies ya los trato como como si fueran lo mejor que me ha pasado en el mundo vamos solo son los bichos que me hacen correr a ver aquí que hay papel el papel me lo voy a llevar a ver si en algún momento me puedo salir para algo esto tiene pinta de tener también partes móviles y todo lo que tiene partes móviles entonces yo interpreto que tiene mechanical parts lo que tenga electrónica dará ¿veis? una más bien, 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 bien tengo en casa una creo que he cogido ya cuatro a ver si lo termino de romper y me da algo más no, me da ya hierro vale aquí hay dos más pero estos son muy duros yo creo que no me salen rentables a ver esto está todo saqueado no hay nada vale y voy a ponerme el poncho y la coraza que se me había olvidado ¿sabéis qué pedazo de pintas llevamos? parecemos yo que sé o sea, da mucho miedo el muñeco ahora pero uy, mira ahí había una caja que seguramente no habré cogido bingo una pedazo de puerta y otra pala bien y un juego de herramientas y dados bien, 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 bien bien, bien, bien más material vale, pues yo creo que igual me he dejado hasta alguna cosa más pero no me voy a parar a mirarlo vamos a empezar a buscar cosas que yo crea que puedan tener partes mecánicas en el pueblecito y a saquear a saquear y a saquear hoy no me tengo que ir de aquí sin tener la mesa de trabajo hecha y tengo una idea rondando que si me da tiempo empezaré a construir que me puede venir muy bien flechas nunca están de más me puede venir muy bien para intentar pasar el día T o sea, el 14 que sería ya el siguiente objetivo que me puedo marcar sobrevivir a la siguiente oleada vale, por ahí ha quedado uno por casa pero bueno no me va a preocupar vale a ver tenemos correo no hay cartas vamos a entrar en esta casa a ver lo que nos depara que yo creo que nos podemos empezar a sacar de las casas de los vecinos alguna cosita curiosa a ver aquí hay una cajita de cartón aquí no hay una leche regadero ¿el regadero tendrá partes mecánicas? no tendrá tubos pero tubos no me interesa a ver necesitaría yo creo pues cosas que sean maquinaria a ver que hay por aquí arriba otra cajita de cartón mira oh perdigones de escopeta escritorio no vamos a buscar rollo edificios comerciales o algo que yo crea que puedan tener más fácilmente partes mecánicas a ver que llevamos hoy un poquito de prism hostia toby hostia toby te he visto yo a ti antes bien 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 toby ha caído ahora la la ama de toby la enfermera zombie también una flechita en la frente y luego le vamos a palear un pelín para terminar y la niña esta que no se ha lavado los dientes vamos a darle también lo suyo antes de que nos muerda mira aquí hay otro a estos les tengo muchísima grima porque es que te dan en las piernas te las averían y luego vienen sus colegas y te parten la cabeza a ver bueno se le ha arrancado un brazo de un tiro en la cabeza por favor vale si es que me pego el rato matando zombies bueno eso me voy a perdonar que le dispare ahí pero es que había que acabar deprisa vale muy bien vamos a ver que tienen unos overalls no no son son mejores que los míos pues estos lo vamos a romper vale 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 pues oye mira nos están apurando no esta es muy buena pero nos dan por lo menos cositas que te he oído tío no intentes acercarte ahí al oso mardón por detrás del árbol vale pues a saquear vamos a ver lo que hay en el garaje igual a que hay un coche o algo chulo pues no aquí no hay más que una caja y vacía bueno vamos a seguir vamos a seguir mira un aire acondicionado aire acondicionado el aire acondicionado lleva motores y cosas que yo creo que nos puede dar lo que necesitamos no nos da electrónica nos da partes electrónicas esto no da lo que necesitamos ya que lo vamos a empezar a romper lo vamos a romper del todo una pena si que da si 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 este nos da de todo o sea hay que buscar aire acondicionado que nos dan de todo me acaba de dar algo muy raro luego lo miro que esto está lleno de gordos hay otro aire que lo quiero romper también a ver voy a cruzar por aquí para evitar el gordo que había a la derecha el de este lado me imagino que lo tendré que matar pero es que estos me llevan un rato y hoy quiero apurar el tiempo a tope toma en toda la frente venga otra en la frente es que me dan grimita en la boca que no te levantes de sustanciado hostia ahogó un perro buena a ver si lo tumbo rápido y me puedo hacer el aire acondicionado este vale muy bien este que se ha quedado aquí moviendo la cabeza mirad es un perrito zombie piloto vale le damos otro nivel hostia yo quiero desmontar esto no pegarme con todos los zombies del mapa así que mientras vienen y no me voy a poner a desmontar ya sabéis lo que os digo siempre no me gusta emplear bugs ni puñetas pero si se han quedado atascados los bichos ahí ellos harían lo mismo conmigo así que les pego toby malo esto está lleno de perros pero que tenían aquí una guardería canina o algo por el estilo yo no entiendo o sea vale la ciudad está abandonada y lo que queráis pero la cantidad de chuchos que hay es que es brutal vale a ver alguien más tenía aire acondicionado en casa como cambia de llevar la porrita esta mapa del tesoro luego tiraré los sándwiches esos podridos que no me lo va a comer es que si me los cargo con el porro la porra esta me ahorro flechas y estas las tengo para cuando me vea apurado a ver si hay aquí un coche no toby no toby no la madre que lo parió llevaba yo un vendaje por algún lado vamos a irnos para casa que yo creo que tengo alguna venda de las que curan y con eso igual aguanto más rato porque es que al final me van a tirar al suelo por aquí yo creo que he pasado y que debería haber poco riesgo y ahí veo mi escalera extraña para subir a casa vale desde aquí tengo que poner un cubito que lo llevo que lo llevo por aquí a ver y yo creo que tenía algún vendaje que curaba vamos a ver aquí no lo llevo pero en alguna de estas cajas tengo que tener alguno mirad aquí está porque es que voy a 15 ya y supongo que beber agua ahora me curará así que vamos a beber nos comeremos ahora la latita de chili vamos a cómermela no 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 me la he cargado que malas son las prisas chicos vale pues entonces vamos a comernos unas cosas de estas ah no que tengo comida tengo comida hecha en la hoguera vale 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 estoy a tope no puedo comer más bueno pues yo creo que me iré curando vamos a bajar vamos a ir por aquí no le doy vale ahora sí vale otro al hoyo vamos a buscar por aquí mira aquí hay otro aire acondicionado o sea en las casitas es donde tengo que buscar esto o sea hay desacondicionados en las casas en las tiendas si encuentro alguna hay carritos de la compra y con eso me saco las partecillas para hacerme la mesa bien este me ha dado dos buena 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 no me mola oír los gritos tan cerca porque veis pasa esto que luego te viene este este es de esos raros que van agachados que les tengo miedito porque son distintos eso está lleno de zombies no voy a entrar ya entraré otro rato otro eso es un cubo de basura a ver las casas estas que parecen así un poco como mejores yo creo que son las que tiene el aire acondicionado mira hay otro yo creo que las casas que tienen ladrillos son como si fueran casas más más grandes y esas tienen los aires acondicionados tienen la yo creo igual tienen mejor luz y todo pero de momento la mesa hoy el objetivo es la mesa que no me descentre que sabéis que me descentro con una facilidad tremenda flechas que nunca sobran bueno como veis habré hecho una pausita supongo que entenderéis los que veáis el vídeo el por qué me han llamado el teléfono es que ha sido una noticia muy buena es personal os lo digo si fuera del canal os la comentaría pero es personal Toby por la espalda no perro malo perro malo y esto que es disuelva la manifestación te he oído este es el comité de bienvenida vecinal que se ha enterado de que les estoy desmontando el aire acondicionado se van a jorobar de calor y han decidido venir a visitarme que hablando de calor si os fijáis yo ya no estoy perdiendo las toneladas de agua que perdía sudando no cojo nada eh este me estaba flanqueando eh ¿dónde vas? bueno ¿Toby? ¿Toby? ¿tengo que dejar de llamarlos a todos Toby? porque vais a pensar que hay tres mil Tobis vale otro nivel bueno no hay mal que por bien no venga quiero el nido quiero el nido rápido este va ahí como a los o mardón pero ¿cuántos me acabo de cargar? el susto me acaba de dar el zombie al explotar se estaban pegando entre ellas no ya han terminado estaba una diciéndole a la otra que me iba a matar ella o algo así porque si no no lo entiendo se estaban dando como zarpazos entre ellas dos pegamento igual era el zombie yonki ese vale pues este ya parece ser el último de la mini horda esta que me ha venido y he tenido que proceder a darle una manita de galletas bueno llevan más que bocadillos podridos y aspirinas con eso no voy a ir a ningún sitio y ya al final he echado casi toda la mañana bueno 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 vamos a seguir buscando esto aires acondicionados hoy es el día del aire acondicionado para reunir las mechanical park que necesitamos y hacernos la mesa de trabajo no sé las que llevo ahora lo miraré pero creo que llevo bastantes no sé si las suficientes pero bastantes y encima ha subido un montón de niveles o sea que es un logro para mí sin palmar me han dejado varias veces tiritando llevo 14 y una que tengo en casa 15 un par de aires acondicionados o tres más y yo creo que lo tenemos hecho vamos a seguir por aquí por el vecindario mira ahí hay otro vale 14 están subiendo un montón de cosas pero no lo que necesitan bueno el hierro nos vendrá también muy bien para poder hacernos ya lo diré pinchos más potentes o sea que todo esto que estamos sacando le vamos a dar uso sí o sí y luego las electrónicos y todo eso seguro que al final les acabamos también sacando partido o sea que tampoco me pena el estar recogiendo mira otro más bien 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 y con el con el garrotito de pinchos que lo hemos recuperado acordaros que en el principio de la serie fue para mí un logro el tenerlo pues estamos más seguros me puedo cumbar los zombies con relativa facilidad y me veo más seguro así vale a ver llevamos 16 y una 17 más flechas a ver esta casa tendrá mira otro tonto de estos haciéndome perder el tiempo encima no llevará regalo ¿veis? esto es lo que mejoró que si te hicieran perder el tiempo pero llevaran regalitos allá al fondo veo un voy aquí ahí comité de bienvenida equivocado me ha pegado a ver una menos otra era por el aire acondicionado voy a pasar de ellos porque si no me distraen mucho aquí hay un hospital hay un perro primero el perro que luego me muerden la madre que lo echó había dos tres madre mía pues a ver como recojo mis cosas porque está complicadito vamos a por ellas a ver me puedo aprender ya lo de la mezcla de hormigón y me puedo dar un nivel más en correr que yo creo me va a venir bien ahora con los perros no sé si correré más que ellos o no pero podría estar muy bien el poder superarlos en velocidad me he fiado llevaba ya mucho rato haciéndolo bien y me he fiado ahí un poco y hostia 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 un perro vamos a descubrir antes de lo que yo pensaba si corremos más que ellos o no a ver por aquí es en el siguiente pasillo aquí está vamos a ponernos rápido la ropa y terminar de coger las cosas que se me ha quedado parte en el suelo vale creo que ya está todo y nos vamos a ir de aquí que esta zona no me gusta está llena perros vale ya veo que corro más que los perritos ahora que ya me he dado más velocidad hay un hay un ese perro me ha visto me ha visto fuera perro vale sigo detectado eso es que me ha visto mira este hoy le he fallado le he fallado vale sigo detectado eso es que me ha visto algún perro más voy a venirme hacia esta zona que parecía más tranquila vale hay un aire que es lo que estoy buscando y no veo perros por aquí vamos a llevarnos el aire acondicionado entero rapidito que empieza ya a ser media tarde y no hemos avanzado en las defensas y tampoco tengo la mesa vale antes he cogido lo del tesoro que me ha gustado la verdad es que me lo plantearé el ir a buscarlo esta no me ha dado me cago en 10 esta parte del hospital yo creo que es más peligrosa que lo demás voy a intentar dar la vuelta aquí a la zona esta de casas que yo creo que no la he recorrido entera a ver si alguna tiene mira aquí tenemos otro aparatito vale 16 estamos cerquita 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 vamos venga dame mecánicas mírala hay una más 17 vale vale por aquí no me veía nadie ahí hay otro este es el 18 se me está rompiendo la llave creo que tengo en casa otra de cuando saqué la ferretería 18 muy bien venga 19 creo que lo tengo creo que lo tengo ya sí 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 ya está ya está a casa a casa y a preparar defensas vamos a empezar a mirar estas cositas también a ver si me dan alguna cosa buena vale 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 pues ahora con el martillito este no tiene nada vamos a empezar a mejorar pinchos vale esto es rapidísimo vale se me ha acabado ya el metal que traía mejorado solo cuatro no está mal aún así vale por aquí tengo un par más pero ahora lo importante no es esto es la mesa que me la haré por la noche vamos a seguir saqueando vale veis 20 llevo de esto fibra militar interesante la camiseta que no me la he puesto descargo rápido esto lo voy a dejar también de momento ya veremos si nos sirve o no nos sirve para nada yo creo que me he ganado echarme un bocadito mira estas son mejores que las mías esto lo dejamos esto también todo cartuchos y esto también vale perfecto y vamos a echar un traguito de agua y a salir que aún nos queda la tarde vale la tarde la vamos a dedicar a intentar conseguir veis por ejemplo materiales yo creo que tuberías tengo ya en casa suficientes vamos a abrir los garajes en alguno mira ahí hay un cuerpo que esto puede tener algo bueno no pero bueno bueno vale perfecto seguimos seguimos vamos a empezar a abrir casas esta de aquí vamos para dentro me siento un poco como el protagonista del resplandor abriendo las casas a hachazos a ver no hay nada un horno tampoco fregadero tampoco no es que tengan mucha cosa las mira que había entrado ya pues eso estaba abierto vale aquí hay otro fregadero sí venga venga bueno unas tuberías más cajas de cartón nada escritorio de hierro bueno simplemente pues un poquito de saqueo para incrementar la cantidad de cosas que tengo mira otra llave inglesa perfecto una pipa bien estamos ya armados no sé cuántas balas tengo a ver aquí arriba en la guardilla al otro cadáver bueno mira balas perfecto y aquí que hay mira un aire acondicionado para empezar aquí no hay nada alguien se ha dejado un bolso perdido dinero pero creo que el dinero no vale mucho aquí voy a ver si cojo aunque sean un par de partes de mecánicas perdón más por si me hacen falta en algún momento porque yo creo que sí que hacen falta para más cosas mira ahí he cogido una vale y esto yo creo que es el día frigorista en en seven days to die aquí despedazando los aires acondicionados que la gente no emplea para poder surtir mi mi pequeña casa con un mínimo de de medio vale pues esto yo creo que lo he revisado entero vamos a echarle abajo a la puerta ah no esto lleva al mismo sitio vale pues no no rompo más vale media tarde aún bien 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 otra casa venga para adentro estoy en casa a ver que aquí que puede haber de momento no he gozombis creo que me he debido cargar ya todos los que había en el área así que hasta que lleguen más pues me imagino que viviré tranquilo un día o algo yo que sé un rato vale hoy ya ya tengo la voy a romper a ver sigamos un sótano un sótano ay aquí puede haber algo bueno mira una mochila de momento a ver que tiene dentro comida o para adentro la comida y esta puerta está tabigadísima vamos a abrirla vamos para ver lo que hay venga pues no hay nada espera que hay otra puerta más venga que abrimos rápido que aún nos queda aún nos queda luego lo que haré será pues lo de siempre farmearé un poquito para poder por la noche seguir haciendo cosas en casa una caja una caja a ver si me llega el pico para poder abrirla bueno voy a hacer un corte hasta que la termine de abrir porque esto es largo ya lo sabéis estamos de vuelta y se me acaba de romper el pico pero no hay problema porque para lo que quedaba llevo en mi mazaco oh piezas piezas me las llevo para casa vale pues tenemos ya alguna piecita de arma a ver aquí una llave inglesa buena esta la rompo no 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 seguro que llevo algo esto por ejemplo lo puedo romper y llevarme esta pedazo de llave inglesa que me va a venir al pelo y aquí hay una subidita que aquí arriba suele haber siempre alguna cosa buena vamos a hacer flechas y así hago hueco vale pues no hay nada esta vez pero dentro de lo que cabe esta casa nos ha salido bastante rentable piezas de armas y una llave inglesa brutal a ver por aquí es que oh 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 manual de cuchillo de caza si señor vale 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 con esto podremos ya sacar carne yo creo con un poquito más de facilidad que hasta ahora a ver la señora esta que hay aquí dos martillazos bien se la ha buscado ella vale pues a ver si pudiera hacerme un hueco o dos oye lo oigo pero no lo veo ahí está bueno se va o sea que no me preocupa si me pudiera hacer un huequecito yo creo que voy a romper esta me cojo ahora piedra aquí en en los chuscos estos que tengo al lado de casa ay pero tengo esto roto voy a reparar pero porque estoy siempre en mi casa que parece que os había invitado a comer vale vale ahí te ha ido bien vale necesito un pico nuevo pero me lo voy a hacer entero y así subo lo de construir picos vale a ver tengo por aquí materiales voy a dejar todo lo que llevo rápido 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 que me quedan dos horitas y las quiero aprovechar esto no esto fuera cuchillo de caza ya lo puedo esto fuera esto fuera todo esto también y ahora yo creo que si cojo de aquí los materiales puedo hacerme un pico de hierro que es lo que necesitaré voy a quitar la zombie esta que hay aquí metida ah que se están peleando mira mira creo que he entendido ya el rollo las zombies enfermeras y las zombies estas que parecen groupies de un grupo de rock no se llevan bien y por eso discuten me va a costar un montón empezar a coger madera y en cuanto tenga el pico cogeré metal metal y piedra vale venga venga que se me acaba el día ya y quiero entrar a casa con un montón de recursos y además me están reclamando por otro lado y encima mira la cena la tenemos ahí eso es mi cena a ver ahí no quieta cena quieta bien bien mi cena pues bueno ya lo voy a ir dejando por aquí lo que queda ya sabéis lo que voy a cenar y sabéis lo que voy a hacer hasta que me pueda refugiar en casa o sea que chicos nos vemos en el siguiente y espero que os haya gustado este capitulito de recolección en el siguiente por la mañanita me prepararé ya el la mesa esto lo voy a romper iremos viendo a ver lo que podemos hacer con ella igual nos vamos a pues explorar lo que nos queda de ciudad y a reunir todo el material que podamos para mejorarnos los pinchos hasta límites que no os podéis imaginar nos vemos chicos chao